Hola Pistis, como estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del fin de Pistis. Lo que vamos a hacer al principio es sacar una cartita de los Ocen para ver la energía del fin de en general y después mediante este tarot pues los detalles salud, dinero, amor y bueno vamos allá Pistis, sol, luna, ascendente y venus. Espero que estés súper bien, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón pues que este fin de te sea de muy buenas noticias y excelentes augurios. Vamos allá. Pistis, la misma carta le quedó al signo de acuario, de política y madurez. El único, no, ¿a quién más le quedó también dos cartas? A Virgo, si no miento y a Tauro, no sé, total. Y a ti te quedan dos cartas también, pues mira, aquí si no me Pistis este fin de semana yo te veo como recuperar un poquito esa energía del estar, vamos a decir contigo mismo, mimarte, cuidarte. Es como que has aprendido un poquito a colocarte a ti por encima de todo, al menos este fin de te apetece pues regalarte un tiempecito para ti, para darte algún tipo de caprichito, alguna bañera, estar viendo la tela mejor que hace mucho que no ves nada. Y pero que yo veo que muchos de vosotros vais a estaros mordiendo la lengua antes de hablar, porque aquí tenéis ciertas opiniones. Es como si por ejemplo estás sentado con un grupo de amigas y las amigas hablando de mil y unas chorradas y tú, ay Dios mío, no puedo aguantarlo. Y te preguntan encima por tu opinión y tú estás ahí y dices, es que si hablo te fundo, si hablo si es que es que te fundo. Pero estás ahí, sí, muy bien, muy bien. Estas energías y ya está, ¿vale? Porque es verdad que no sé si te lo han dicho ya o no, pero es que tienes unos aires diferentes, no sé, se te nota algo diferente. Te has hecho algo, la piel, el pelo, no sé, te has hecho algo diferente. Aquí te estás llevando contigo el mejor de los complementos que es la confianza, la seguridad, la gran cosecha. O sea, te noto tan maduro, tan fuerte, tan poderoso que nada va a poder achicarte esto. Algunos de vosotros, ay disculpa, pistis, cuidado que si sales, que si quedas con alguien, que si recibes visitas, no es que te quiera meter cucarachas en la cabeza, pero tus cositas de valor, las colocas en un cajón, tu bolso, por ejemplo, en el armario, lo guardas en el armario, no dejes las cosas ahí de por medio, ¿vale? Porque aquí van a desaparecer cosas. Vamos allá. Pueden, ¿eh? No es que estoy diciendo que va a pasar, que no pase, por favor. Piscis. Vamos a ver qué te dice el tarot acerca de esta situación, de este fin de semana. Piscis, sol, luna, ascendente y tenos. Gracias. Gracias. Uy, uy, uy. Espérate. El ocho de espadas, el dos de copas, la justicia que representa Libra y el cinco de espadas. Bueno, ya te digo, esta energía aire no está bien equilibrada en tus energías esta semana, este fin de, ¿eh? Porque la energía del siete de espadas ya de por sí viene a ser esa persona que quiere saber, ¿vale? Y ya el cinco y el ocho tampoco es que son unas energías súper elevadas, no sé. En fin, aquí hay un ocho de espadas y aquí hay una persona, el signo de Piscis, que te piensa muchísimo, ya sea tu hijo, tu vecino, quien sea. Y esto yo creo que tú lo vas a estar notando porque de cierto modo veo que todavía sigue una conexión energética con esta persona o al menos a lo mejor tú no notas esta ansiedad, pero sí que notas. Sí que notas aquello de, a lo mejor te estás acordando de esta persona de la nada, estás poniendo el lavavajillas o yo qué sé, estás ahí comiendo y de repente se te viene a la persona y está a la cabeza es porque te está pensando. Pero que es una energía de culpabilidad, es una energía de una persona como que está viendo que no tiene salida de esta situación o que eres tú, que te vayas a ver en una situación y que digas, Dios mío, que abran la puerta, que me voy de aquí, pero pitando, me voy corriendo, pero por compromiso, por lo que sea, te estás quedando. Bueno, cómodo yo no te veo, la verdad que cómodo no te veo, aunque te está diciendo cojides, por lo mejor esto es el no quiero que la otra se sienta mal, no quiero que el otro diga y tal, como que quieres dejar a todo el mundo a gusto. El 2 de copas, yo veo, si no de pistis, que esto es una reconciliación, una persona que se quiere reconciliar contigo, sencillamente, si no de pistis, esto es llevarse bien con la gente que hay a tu alrededor, no estoy diciendo con todo el mundo, pero que esto tú, ahora a lo mejor como que lo único que quieres es estar bien. Mucho cuidado este fin de con que estás comiendo, con que estés comiendo mucho, porque hay una energía de ansiedad, puede ser, y estás ahí abusando de algo, como si es el beber, como si es el comer, como si es el fumar, como si es el dormir, no lo sé. Un 2 de copas es un regalo también, que se te viene que tú le estás regalando algo a alguien, en fin. La carta de la justicia, que representa el signo de Libra, viene a hablarnos de las relaciones con los demás, que tú a lo mejor ahora pues como que actúas de manera súper formal, o a base de esto dices, es que no me renta, es que no me renta estarme yo aguantando en una cena, en una reunión o lo que sea, pues me estoy cargando, te estás cargando y mucho, pero aún así yo te veo con armonía, eh, comunidad del ombligo tapado, es como que yo te veo bien, ¿vale? En fin, la justicia ya te digo, es esa sequedad, es esa seriedad en las emociones hacia ciertas situaciones, como es lo que es, es lo que es, situaciones de papeleo, situaciones pues de algo que está saliendo bien, no sé, yo te veo muy... Tú sabes cuando, por ejemplo, eso pues claramente la gente esta sabe cómo lo hace, que tú estás viendo un videoclip o una película o algo y hay un grupo, hay un corrillo de personas, pero la persona esa que se le está viendo mucho a una persona, y a lo mejor está quieta, no está hablando, no está haciendo nada, pues tú eres esa persona, yo te veo como tal, y no es por hacerte la pelota ni mucho menos, pero es que te veo como tal, una persona en una multitud, quizá que este fin de estas en casa, que no sales, pero que se te ve así, se te ve que destaca así mucho, como si todo el mundo está en blanco y negro y tú estás pues en colores vivos aquí. Con un 5 de espadas, un 5 de espadas, a ver, aquí cada uno pues claro, la ve desde su punto de vista, un 5 de espadas puede ser la claridad mental a base de descubrir cierta cosa, o de tomar una decisión porque este 8 de espadas ya no vibro con esas energías, hago algo y ya, o sencillamente es un conflicto mental por esta culpabilidad, ¿vale? Por lo que sea, también nos ven a hablar de energía de celos, de energía pues de críticas, en general un 5 de espadas es una persona a la que hay que lavarle la boca con agua y jabón y un desinfectante, porque dice cada chorrada y cada burrada que pa' qué, y es una persona celosa, nunca, jamás en la vida va a criticarte una persona que está bien consigo misma, no hace falta que tenga nada aquí, pero si está bien consigo misma, no, pero como te he dicho que tú estás súper visible por tu energía y hoy al que le moleste que se vaya, ya ves tú, nada más te va a criticar la gente invisible, la gente invisible. Así que si tú lo ves desde fuera te vas a quedar con plan, puede que te moleste, sí, pero es que llega un rato en que dices, pero es que me estoy imaginando la cara con la que te están diciendo las cosas y dices, de verdad, sí, es que qué pena, qué pena. Claro, yo me lo estoy imaginando desde aquí, pero desde ahí que donde tú estás, paciencia. Aquí hay mucha energía de oros. Algunos de vosotros signo de Piscis en el caso de que tú estés buscando un empleo, que por cierto ya está la lectura de la situación laboral de este mes, Piscis, si tú estás buscando, yo te digo que vas a descubrir o te puede salir algo bastante bueno mediante una amistad o alguien de tu sangre, como si es tu hijo, como si es tu madre. Aquí puede salir algo bastante bueno. Signo de Piscis, yo veo que esta situación va a ser así por mucho tiempo, es como que de verdad se te viene una oportunidad muy buena. Te veo rodeado por gente que sabe, por relaciones serias, por gente que sabe con una energía muy lenta, no son gente cansina de esa a la que llegas, vamos a hablar y tal. Esto a lo mejor es en tu situación laboral actual, ¿vale? Te veo haciendo las cosas con mucha prudencia, te veo haciendo las cosas súper bien. Signo de Piscis, es como que a lo mejor que hasta ahora que tenías en tu mente hacer una cosa y ya la dices, espérate que voy a regresar un punto hacia atrás y repaso esto, estudio esto. Es como que quieres hacerlo todo perfecto, todo perfecto. Así que oye, me alegro muchísimo porque es que te nace, es un cambio de carrera para muchos de vosotros. Piscis, vamos a sacarte tu consejo, tu decreto de la luna. Y aquí está. Ahí está. Esta es la carta que te da que, a ver, a ver, que todo esto que está pasando aquí más si tiene que ver con una persona. Esto va a ser un poquito tonto, ¿vale? Esto va a ser un poquito como lo típico que está pasando cuando tú ya has evolucionado tanto, cuando tú ya has recuperado tu esencia de manera consciente y estás viendo que no encajas con la gente que hay a tu alrededor. Porque tú ya estás aquí con los pies en la tierra, una energía bastante buena, una energía súper orgullosa. Y lo que hay a tu alrededor son unas energías que tú le estás viendo la cara del por qué una persona te dice esto, te dice lo otro. Por lo tanto, esto es normal porque ya no encajas. Hay mucha gente que dice, qué triste. Vale, yo estoy hablando con la gente de esta comunidad que creo que aquí el 99% pensamos fuera de la caja. Y mucho, mucho, mucho. Aquí ni caja ni hostias. Es que pensamos aquí a lo loco. Totalmente. No encajar es un placer. Es la vida. Literalmente. Eso es la vida. Por lo tanto, ole tú y que te cunda y que te abunde. Esta es la cartita que te ha quedado sin el pistis. Y te está diciendo que estoy abierto. Vale. Estoy abierto a recibir la abundancia del universo. Repítetelo mucho. Los pies en la tierra. Ahora, que por mucho que hayan energías a tu alrededor, que te vayan a estorbar un poquito. Que tú estás abierto para recibir esa. Llámalo como tú quieras. Una bendición, un regalo, un milagro. Lo que tú vayas a necesitar aquí, sencillamente repítetelo. Es una energía bastante buena. Si quieres escribirlo. Hay mucha gente que medita escribiendo. Yo antes, por ejemplo, esto lo hacía muchísimo y me elevaba un montón. Una cosa flipante que no tiene igual. Repítetelo mucho. Porque aquí tú estás recibiendo algo, signo de pistis, que ya te he dicho antes. La madurez también. Esta oportunidad por la que tú llegaste a trabajar muchísimo, la estás recibiendo. Hay un cambio de carrera. Ay, recibe, recibe esa abundancia, pistis. Si hablamos aquí del dinero, puede que venga alguien a lo mejor a pedirte un dinero. A lo mejor tú eres el que estás reclamando algo que es tuyo. Y si tú te pones serio, esta persona se va a poner un poquito de aquello de farruquita. Como en plan, ay, no sé qué, no hace falta que te pongas así, no sé qué. Una desvergonzada, una persona pues un poquito descarada. Vale, te lo digo como tal. Pero que más adelante tú tienes aquí una cosa que sale bastante bien y más para la gente que se quiere dedicar a algo por libre. Como si es desde su casa. Y esto tiene mucho que ver con un hobby tuyo que digamos, o algo que te gusta, que te encanta. Te está diciendo que vas a tener que llegar a perfeccionar muchos puntos. Vale, muchos puntos, algunos. Tampoco te estoy diciendo que te va a llevar esto un año. Bueno, y agarrarlo a perfeccionar, a repasar. Eso, y ya está. Signo de Pistis, si hablamos aquí de la salud, espero que todo el mundo esté muy bien. Te veo esta semana en este fin de un compromiso. A lo mejor que, bueno, vas a salir con una amiga porque a lo mejor no está bien. O te invitan a algo y, bueno, que tienes que cumplir. Pero que, bueno, cuidado con que te cargues más desde la cuenta. Y aquí están hablando de vejiga y riñones. Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien. Ahora sí, tampoco te veo comer muy bien este fin de... Te veo como muy atento a cierta cosa que va a conseguir captar toda tu atención. Y se te olvida. No sé, hay gente a la que se lo... A mí, por ejemplo, que se me olvida, ¿eh? Se me olvida todo el día y después digo, pero ¿qué me pasa? Estoy rara porque no he comido. Entonces, pues eso, que no te pase a ti lo mismo. El amor, signo de Pistis. Como te he dicho, aquí una persona que está regresando quiere tomar una decisión contigo. Quiere aclarar una situación contigo. Quiere reconciliarse. Y muy probable esta persona vaya a verte con un regalo. Para algunos, ¿eh? No os va a aplicar a todos por igual, claramente. Pero es que yo te veo aquí tomando una decisión con mucha frialdad emocional. Y este tipo de cosas para la gente que está volviendo. Y esto a esta persona, a esta persona no le hace ni gracia. Para otro, ya sea esto que ha sido una ruptura o un alejamiento con la relación que tú tienes actualmente. Pero que sí, sí que veo que aquí hay una persona un poquito mentirosa y bastante creída que se muere por volver contigo. Pero tú, ¿qué te piensas? ¿Qué va a hacer? Te va a dejar ver mediante las redes sociales o mediante, pues, una amistad para que te vaya con el chisme. En lo que sea, fíjate, yo estoy aquí de perlas. Estoy en una relación con compromiso. De esta gente, a lo mejor, que va a publicar. Estoy en una relación. Mentira cochina. No está ni en relación ni en dos. Esta persona se lo tiene muy creído. El que se tiene creído. Sus mentiras. Que una persona sea creída. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, ¿qué creída eres yo? Pues, claro, si soy la persona más creída que te vas a echar en la cara, ¿por qué? Porque me creo lo que me digo. Y si yo me lo creo, vibro como tal, mi aura cambia, tú lo notas, porque tienes un aura que da pena, me atacas. Eso es que lo estoy haciendo bien, que me llames creída o Papá Noel, me da igual. ¿Vale? Porque te crees lo que te dices. Pero esta persona que se cree, esto es lo que se cree. Pues eso, ahí está la diferencia entre creer una cosa y vibrar como tal y decir, wow, ¿vale? Y creer unas cosas que dices, pero ¿con quién te peleas? ¿Con quién te peleas? Pues consigo misma y con su cabecita. En fin, pistis. Bueno, pues, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, que tengas un fin de espectacular. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.